Para ti, Marisol. Afectuosamente de parte de tu tío Pablo. Gracias, tío. Hoy tenéis todo puntería en esta casa. ¿De verdad te gusta, Marisol? Mucho, tío Pablo. Es formidable. Mira, abuelo. ¿Sabe lo que es esto? ¿Un traje? Porque un camello no es muy... Sí, un traje. Pero un traje de... 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 ¡Qué tonta soy, abuelo! Otra vez me están entrando ganas de llorar. ¡Te quita la alfombra, abuelo! ¡Que la quiten! ¡Que la quiten! ¡Santiago y Santana! ¡Santiago y Santana! ¡Típica dance! ¡La fortina de tu cuarto son de tercio, pero grana! ¡La fortina de tu cuarto son de tercio, pero grana! ¡Eh! ¡Te quiere, ven y te viene! ¡Te quiere, ven y te viene! ¡Hasta Córdoba, la llana! ¡Qué tal los cambios de regla! ¡Hasta Córdoba, la llana! ¡Qué tal los cambios de regla! ¡Mi nieta! ¡Adi arriba a los salones! ¡Adi arriba a los salones! ¡Me estaba siendo mi niña la canadina del flore! ¡Me estaba siendo mi niña la canadina del flore! ¡Ale! ¡Hasta, la llana! ¡Hasta, la llana! ¡Ah! ¡Ah! Papá. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Antes se bailó para mi padre. Y ahora para ti, para que no te enfades. Hoy es para mí. ¡Que se lo merece! ¡Hola! ¡Hola, tu madre! Bravo, Marisol. Tu frase no la he escuchado, general. Bendita seas. Que tu alegría esté siempre aquí con nosotros. ¡Claro que sí, Talla! Que no la echen. ¡Viva nuestra capitana! Gracias, mis soldados. ¿Pero qué invasión es esto? ¿Qué hacéis aquí? ¡Pues qué, qué! ¡Hombre! Mira quién está aquí. Buenos días. Hola, Jorge. ¿Y tus padres? Muy bien, gracias. Felicidades, Marisol. Gracias. ¿Te gusta el ramo? Son unas flores estupendas. Las he cogido yo para ti. ¿Sí? Estás muy guapa. ¿Sí? Hoy no pareces capitán. Pues lo sé más que nunca. Tengo un rifle de verdad. ¿Un rifle? Ten. Mira, un mosquete para nuestras guerras. Es de repetición. ¡Uf! Cualquiera se pone ahora delante de ti. Pues ponte a su lado. Firmáis una alianza y abatir al enemigo. ¿Qué enemigo? No sé, uno. Ya lo buscaremos. Pero hablar del enemigo siempre hace bien. ¿Y tú, Barbarrojita, no tienes alguno por ahí? No. Solo teníamos a los de Iván el Terrible y... ¡Ah! ¡Niño! ¡Ja, ja, ja! Ya te han herido, general. ¡Ja, ja, ja! ¡Niño! 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 ¡Niño!